Hola chicos, hoy les voy a dar mi opinión de Tom y Jerry la película La verdad no me gustó mucho el trailer de la película Pero yo desde niño veía antes de irme al kinder Tom y Jerry con mi abuelito Desde niño me gustaba mucho Tom y Jerry Entonces cuando supe que estaban haciendo una película live action de Tom y Jerry Me interesó y vi el trailer y estaba más o menos... Rompió con mis expectativas Está buenísimo la película Ay guau, que detallado Algo que me gustó mucho de la película es que todos los animales sean en 2D y no en 3D Se nota mucho la diferencia entre las personas y los animales porque todos son 2D Es muy al estilo de Space Jam la animación de que los humanos pues normales y los personajes todos en 2D ¿En serio? La verdad es todo lo que puedes esperar de una película de Tom y Jerry y más Porque Tom y Jerry son como siempre que siempre se golpeaban Eran... se hacían de todo pues Pero al final de cuentas eran amigos Como quien dice Y gracias a la situación del hotel de la boda y todo Los personajes humanos también son buenos Normalmente en este tipo de películas los humanos te hartan Pero aquí en esta película son entrañables y buenos los personajes humanos Aunque obviamente los que se roban la película son Tom y Jerry No dejaré que un gato y un ratón vayan a arruinar este hotel Sobre todo Tom Tom... Tom te cae muy bien A veces Jerry si es muy maldito con él Entonces pues uno quiere ver a Tom triunfar Aunque pues lo bueno es que se la pasan golpeándose Se la pasan haciéndose de todo Y también tiene personajes que yo me acuerdo que estaban en las series animadas O en las películas de Tom y Jerry de cuando era niño Estaba el perro que molestaba a Tom Y otros gatos que no me acuerdo como se llamaban Esta película la puede ver cualquier persona que vio a Tom y Jerry en el pasado O que no conoce ni a Tom y Jerry Después de toda una vida de ser los enemigos más famosos del mundo Tom y Jerry están a punto de comenzar de nuevo Es una película muy entretenida que sin duda alguna se la recomiendo ver Las medidas preventivas de los cines son buenas Este... la verdad Y la verdad es muy bueno apoyar al cine Porque pues está muriendo Y el cine se vive en el cine como dice Cinépolis Entonces si quieren ir al cine y quieren apoyar al cine Ahorita mismo no hay mejor opción que ver Tom y Jerry Podríamos llamar a un exterminador O recurrir a millones de años de evolución depredadora En verdad se las recomiendo muchísimo Es una película muy chistosa y entretenida Como ya les dije no les quiero spoilear nada Porque quiero que ustedes la vean Nada más las peleas Es muy chistoso las peleas eso si Porque quiero que disfruten mucho de esta película Entonces esta película es todo lo que puedes esperar De una película de Tom y Jerry y más Gracias por ver este video Vayan a verla yo sé que les va a gustar Tom y Jerry la película solo en cines Everybody in the bounty house Bounty now